Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Dogma, mi nombre es Atox y bueno, acabamos de conseguir a nuestro peón Aramix, el pobre que está un poco ahí echapalante, nunca mejor dicho y del tirón este tío, no me acuerdo como se llama, nos habló para... para en plan de que no tenemos ni puñetería de nada y... y eso, y que... Cerverne, por cierto, se llama Vale, que va a necesitar algo más que fuerza, es una tarea que resuelva Vale, aquí hay otra tarea, puedes elegir a cualquiera de ellos si así lo deseas Ya Puedes elegir, pero esta tarea es demasiado grande para una sola persona Vale, vamos Venga Que digo, que debería haber contratado un peón, contratado, vamos, gratis casi, pero bueno A un peón más, pero bueno, que como no me ha dado la oportunidad Pues vamos a dejarlo, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer Sí, ya, dais por hecho, que es ahí Lo primero que vamos a hacer es ir corriendo como un turn normal, a por los del fondo ¡No! Ya lo hemos liado ¿Tenía tiempo de sobra? ¿Tenía tiempo límite o no? Venga, coge esto Si lo tiro, ¿pasa algo o...? Ah, vale, no lo tendría que haber tirado ahí, pero vale Venga Venga, coño, tíralo ya Venga, coño, tíralo ya Anda Eso es para ustedes Eso es para ustedes ¡No hay tiempo! Ah, que sí, pues sí que hay tiempo Venga, ¡vamos! ¡Vámonos! ¡Tuca, toca, toca, toca! ¡Uh, ja, uh, 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 uh... Venga, ¿qué queda? Ya está, ¿no? ¡Ja! ¿No lo he hecho? Ah, vale, vale No tarda nada Sería más, pero bueno Vale, aquí estarán los espantapájaros Destruye los antecedores Te volverá a asistir, pero en esta ocasión es muy simple Ya, estos son las... vamos, es como una especie de tumorial, ¿no? Para que nos entendamos Pero como es una misión y da experiencia Pues... pues mira, pues me la cargo ¿Veis? Mira, ¿veis? ¡Ah, que más! A ver, a ver, loco Vale, pues voy a por los otros Vale, le podría haber dado con el arco que cada solo tengo, pero bueno Vale, ya, ¿no? Falta alguno Señores ¡Ah, que están aquí! Bueno, soy mejor yo que ustedes Le están disparando los dos al mismo, ¿eh? Y no, y no le dan, ¿eh? Vale, ya, ¿no? Vale ¡Encanto! El tío, ¿eh? El tío, ¿eh? ¡Urgh! Última vez No esperes, ¿eh? Vale 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 El otro El otro El otro solo ante magia, vale Vale Vale, esto Esto es fácil, o sea Esto te lo ponen porque hay algunos enemigos Aunque no demasiados, en verdad Que son inmunes a los ataques físicos Perdona Ahora mismo, como solo llevo dos... Como llevo dos magos Eh... Esto, ve... Esto me va a costar un poco más Porque soy el único que le puede dar a... A los ataques físicos, ¿sabéis, no? Vale, está caído Que no le deis Nada, son tontos, ¿eh? Vale, este nada Vale, listo ¿Me queda alguien? Vale, queda uno ahí Venga, que me... Venga Pero señor No... Que no le podéis dar Nada, no me ha dado tiempo, tío Venga No, no, vamos a hacerlo Es que se me ha... Tendría que haber primero Haberme cargado estos así Uno Y ahora ya me voy a por los otros Que también yo soy un poco... Y mientras estos dos Mira, ahora mis ha subido de rango Perfecto Vale Este... De los vuestros, venga Lo dejemos así Vale, ya está Y ya está Ya está ¿Veis? Hay que hacerlo bien Vale Hombre, por favor ¡Hombre, por favor! ¡Hala, ya está! Pero esto lo aprenderás Vale, perfecto Si no encuentras como causar daño significativo a los enemigos Pero va a cambiar de peones, habilidades o equipos Eso es muy importante Sobretodo con lo referente a peones mágicos Vale ¿Vale? O sea, peones mágicos Me refiero a magos ¿Vale? Ahora veremos el tema Vale Vale, pues vamos a... A eso vamos Vale Este te daba más misiones Bueno, estos... Estos tablones ya sabéis cómo van A ver Acaba con dos gaviotas ¡Ojo, eh! Que lo mismo es hasta peligroso ¿Esto qué es? Bueno, derrota siete espíritus Este nos va a costar más A cuarenta y cinco guerreros no muertos Esto ya es lo que os comenté, ¿vale? Hacerlo, cogerlos Porque son... Estos son pasivas Misiones pasivas Que antes o después vais a completar Tú no me dabas más entrenamientos, ¿no? ¿Esto? No Vale Esta es maga, ¿no? Nivel 16 No gastéis... Lo digo en serio No gastéis dinero En alquilar O en contratar a peones de alto nivel Porque no vale la pena ¿Vale? Por varios motivos Primero, porque... Los peones de vuestro nivel Os van a ser igual de útiles Y según... ¿Vale, qué? ¿Qué pasa? Ah, sí, el este Este que ya lo conocimos en el vídeo anterior Que no hace nada No hace nada el tío Pero bueno Ya tendremos el gusto de hablar con él Vale, por cierto, aquí podría coger cosillas, ¿verdad? Corredo Venga, que es gratis Todo esto es gratis Esto también La corneta de guerra... No sé para qué servía Se podía... Recoger Vale Se podían... Creo que con 100 se podían hacer algo Era una misión conseguir 100 cornetas de guerra Una burrada, una cosa obscena Vale, vamos a mirar Vamos a ver Vamos a echar esto para dentro Esto no sé ni para qué servía Venga, la honcha de bestia Vale Esto guardarlo porque es que no hace mucha falta ¿Esto qué es? Ah, que he sacado unos criterios Porque sí Vale, tenemos por aquí una piedra Las flechas no me interesan, la verdad Vale, un pico Os recomiendo siempre que a vuestro... A todos los peones que llevéis Le pongáis un pico y un... Yo lo guardo todo El aceite, de hecho, no lo debería haber guardado Pero bueno Que digo que a los peones, por lo menos al vuestro Eh... Le pongáis... Lo diré Una de estos Vale, esto es importante A ver, levitación Forma de salto que mitiga la fuerza de la gravedad Lo que permite aterrizar suavemente incluso desde grandes alturas Esto la verdad es que está muy bien Aunque esto es de vocación O sea, solo lo podéis usar si sois magos Acunimidad, incrementa tu magia cuando estés a las puertas de la muerte Luces los daños acumulativos cuando te britan con la circón Vale, pues vamos a ponerle lo primero Bueno, no sé qué habilidad tiene el nuestro Pero mira, le vamos a poner Afinidad Ignia Que siempre viene bien Eh... Vamos a otro hechizo de ataque, por ejemplo Y vamos a hacerle así variado, ¿vale? Y ahora cambiamos las habilidades Las habilidades hay que equipárselas, ¿vale? Porque si no... Porque si no, no las usa Analgésico es de las más importantes Se las tenéis que equipar siempre Y la cosa es que los magos Bueno... Da igual la ranura, ¿eh? Aunque... Solo puede llevar seis habilidades, eso sí Y da igual la ranura, ¿vale? Que Analgésico es la... Es la única habilidad de curación que hay La única magia de curación, ¿vale? A varios niveles, pero bueno Y solo la pueden usar los magos Los hechiceros, que es la clase avanzada, no lo pueden usar Por eso siempre interesa que un personaje vuestro lleve... No tengo nada más No he comprado nada conmigo, por cierto Te digo que por eso siempre interesa que un personaje vuestro lleve eso Lleve... Curación Disparos rápidos Esto era algún tipo de... De esto especial... Que no había que equipar, ¿verdad? Creo... O si... Lo mismo me equivoco, ¿eh? No, 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 era... Es como una pasiva Lo que hemos... Sí, es una pasiva ¿Vale? Que no hay ni que equipar ni nada Por lo que veo La habilidad de vocación... No olvides ya, lo sé Vale, ahora lo que vamos a hacer es... A nuestro peón... Intentar equiparle cosillas, ¿vale? Porque el pobre va con lo que... Con lo puesto Bastón... Aunque no tenemos mucho dinero Vamos a ver... A ver... Bastón acorazado, mira... Esto ya... Es algo... Como podéis ver... No hay más, no... No tenemos mucho dinero, ¿eh? Pero interesa el ataque... Vale, vendas... Y ya no podemos comprar... De hecho, nada más... A ver si aquí... Pulseras de estudioso... Estas son bastante mejores... Bueno, estas mejoran... Más la defensa física... Y ahí nuestro personaje... Le va a costar, ¿eh? A comprarle esta... Y... Justo clavadole el dinero que tenemos... Nada, venga... Venga... Venga, ¿por qué no? Vale... No se ven... Porque lleva una túnica, obviamente... Y le podemos pasar... Esto... Que... Menos en nada... Y... Se lo equipamos... Menos en nada, como digo... Pobrecito ahí encorvado... Bueno, yo qué sé... Me da... Esa pinta de que sea... Físicamente débil, ¿sabéis, no? Pero luego es la polla... Pues eso... Vale, a ver si tengo algo en el almacén... Que no me interese... Esto no la puedo vender... Bueno, se puede vender... Pero... No interesa venderla, por cierto... A ver... Que ahora mismo... Como no sé el tema de las combinaciones... Cómo nos va a ir... No me interesa vender nada, ¿vale? O eso resiste... ¡Ojo, eh! Vale... Vale, no vamos a vender... A ver... Si estos son... Atuendos portuarios... Vale... Todo esto son... Atuendos... Que son conjuntos de ropa... Que se tienen que equipar... Solo esto... Que ya nos dan... Que ya teníamos... Desbloqueado... A ver... Voy a echarle un vistazo... Este es el... Conjunto... Vale... Ahí los tengo en el almacén... Que los tengo en el almacén... Y ni me acordaba... Lo mismo son hasta buenos... Para si queremos seguir la aventura... Tenemos que hablar con esa, ¿vale? A ver... A ver... Voy a mirar... Eh... Ahí está... Vale... Hombre... Mejor que las armaduras básicas... Deberían de ser, ¿eh? Armadura... Boldoana... Vestimenta de monje... También es... De hombre... Perfecto... Atuendo femenina... De viaje... No... No me interesa... Habito de monja... Vale... Tenemos tres y tres, ¿no? Nos han dado por lo que se ve... Vale... Vale... Pues, hombre... Ahora mismo, como digo... Nos debería de interesar algún... A lo mejor, ¿no? Eh... No... Oh... Hostia... Hostia... Mucha defensa física, ¿eh? Mucha defensa física... Lo cierto es que sí, ¿eh? Y esta es una caca... Este es lo... Es que es feo de... Pero... Pero con avaricia esto, ¿eh? Pero esto, mira... Me lo voy a poner... ¿Por qué no? Y ahora a mí le vamos a poner el otro, creo yo... Vamos a probar... ¡Qué feo es! ¡Qué feo es! ¡Qué feo es, por cierto! ¡Oh! Y este... ¡Para mí! ¡Qué feo es, tío! ¡Pero le viene muy bien! ¡Ja, ja! ¡Es muy feo! ¡Ja, ja, ja! No sé qué hacer, ¿eh? Vamos a ponerlo... Por lo menos de forma temporal, ¿vale? El pobre... Normal que esté tan agachado... Pues nada... Pues vamos así... ¡Hola! ¡Hola! ¡El puto va mayor! ¡Hola! Venga, vamos... Eh... Bueno, lo dicho... Vamos... Ahora vamos a... Tenemos que... A ver... Vale... Estaba mirando que está grabándose... Vamos a contratar otro peón... Vale... Eso tenemos que ir... O podemos hablar directamente con ellos... O... Tenemos que venir aquí... Que prefiero ir a la piedra del falla para enseñaros otra cosilla... Vale... Pues ya estamos en la piedra... Esto es una falla, ¿vale? Vale... Aquí podemos... Vamos a ver... Aquí es donde vamos a contratar normalmente a los peones, ¿vale? Tenemos por un lado a Rook... Que es el que ya tenemos... Contratado, por así decirlo... Vale... Que lo que vamos a hacer con él... Es... Es... Cancelar el contrato... Y diréis... ¿Por qué? Porque Rook es una mierda... ¿Vale? Y ahora se va... Y aquí aparece... Aquí podéis ver entre otros... Mira... Tenéis... A Portox... Que es mi personaje... Mi... 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 De esto original... ¿Vale? Que es... Es... Primero que es nivel 130... ¿Vale? Y como es un... Y como es un peón... De un amigo... No cuesta dinero... Pero si no... Costaría una cantidad... O cena de dinero... Vale... Si no me equivoco... Este no sé qué pone... No tiene brazo... Parece que no tiene brazo, ¿eh? Están ahí... Los tiene medio condidos... Vale... Tenemos a varios... O sea... Te ponen así a varios genéricos... ¿Vale? Para que los... Para que los veáis... Huilana... Me suena... Un montón... El nombre... Pero vamos... No tiene nada que ver... Aparte del peón principal... Que era contigo... Podrás contratar... Uno o dos peones de apoyo... Y que podrás cambiar... Durante la aventura... Hombre... La idea en un principio... Era... Llevar a este peón... Y llevar a los tres personajes... Altos Portos... Y Aramis... Que sería muy épico... Pero... Llevar a este... Va a romper bastante el juego... La verdad... Así que vamos a contratar peones... Normales... Vamos a buscar... Primero... A ver... Según nivel... A nivel 7... Perfecto... Peón conectado... Peón al que no puedes dar regalos... Por algún motivo han quitado que no sé... Hay... Algunos peones... Se les puede no dar regalos... No sé por qué... Bueno... Creo que sí sé por qué... Eh... Lo diré... Porque había un truquillo antes... En el que tú podías... Por ejemplo... Contratabas al peón de un amigo... Le dabas regalos... Y entonces... Se los podía quedar... Y... Y si tú eras de un nivel alto... Y le dabas regalos de nivel alto... Pues rompía bastante el juego... Y eso lo han quitado... Han hecho que no se pueda... De base... Y la verdad es que... Vale... El único problema que tenemos ahora mismo... Es que no tenemos... Eh... Que como estamos por debajo de nivel 10... No podemos contratar peones de clase avanzada... Solo podemos magos, guerreros o strider... Así que... Eh... Vamos a hacer una cosilla... No podemos porque los de nivel... Para ser... Clase avanzada... Muy bonito nombre por cierto... El de este... Para ser clase avanzada... Necesitas tener mínimo nivel 10... Y los peones... Y si contratamos un peón de nivel 10... Nos va a costar dinero... Sabéis como va, ¿no? Nos vamos a contratar un ratete a... A Portos... ¿Vale? Por cierto... Esa no es la voz que yo lo puse a Portos... ¿Eh? Venga ya... ¿Vale? ¿Vale? Entre otras cosas... En el historial podrá ver el registro de los peones que han empleado... ¿Sí? Hasta ahí... De acuerdo... Como solo he contratado dos ahora mismo... Tampoco nos sirve de mucho... ¿Vale? Con esto que llevamos va bien... De todos modos... Para que lo sepáis... El... 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 Esto... ¿Qué es feo mi personaje? Según... Según el... La media de nivel de los peones tuyos... Entre tú y los peones que lleves... Es la experiencia que te dan los enemigos... O sea... Que a más nivel... Menos experiencia te dan... Por lo que al llevar a Portos... Va a ser un poco... Me... Vale... Pues nada... Pues vamos a llevarlo un ratete... Esa es la voz que yo le puse a Portos... ¿Veis? Dios, ahora mil doscientos... No te enfades conmigo por la mierda de ropa que te he puesto... Vale, vamos a... Pues sí... Vale, vamos a hablar con esta... Y vamos a avanzar ya un poquito... Muy bien... Pues sí, pues sí... La dilución... Pero son un atajo de Patos... No, hombre, no... No puedo llamarlos a este mundo... Como tú lo haces, pero... No harán el viajamiento... Vale... ¿Qué manera de... Bueno, no importa... Vale... El dragón... ¿Por qué? Todo el mundo habla con ese acento, tío... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Venga, descansemos... Seguro que no pasa nada malo, ¿por qué sí? Váyatela... Ay, qué feo soy... Por Dios... ¿Qué pasa? Vale... No me gusta esta ropa, ¿eh? Es que los conjuntos... Yo no suelo usar conjuntos, ¿eh? ¡Oh! Una serpiente gigante... ¡Oh, no! ¡Oh! ¿Tú lo que te has hecho? ¿Qué? Una... Dos... Dos... Tres... Cuatro... Cuatro, ¿no? Venga, una hidra... ¿Por qué no? Vale, para matar a los monstruos grandes... Ya sabéis que hay un sistema... Todos tienen algún punto débil o algo... Para matar a una hidra... Lo normal... Es escalar... O intentarlo... Por algo... Apuntada... Vale, vale... Venga, sube, sube... Las escamas impiden que... Me montaré encima y golpearé en el fin... Ahí... Ahí se le estoy haciendo daño, ¿veis? ¿Veis? Ahora sí que... Estoy con la cabeza... Tranquilo... De todos modos... Esta es como una... Esta es una... Pelea tutorial... Oh, mal... Venga, recupera la energía, hombre... Por favor, que no vea... ¡Ging, ging, ging, ging! Aquí no le haces una mierda de daño... ¿Veis tú? Pero baja... Tú... Ven aquí... ¡Oh, hija! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Me aplasta! A ver, por favor... He aprendido nuevas técnicas... Eso, ¿veis? Eso es lo que os he comentado... En verdad no es esto... Lo que tenemos que hacer... Para derrotarla aquí... Lo que pasa es que soy muy hardcore... Y me gusta hacer las cosas a lo bestial... ¡Mierda! Mira, lo que hay que hacer... A ver si lo encuentro... Y corta en la cara... Lo que hay que hacer es... ¿Dónde mierda está? ¡Pero coja! No hay que tirarle esto... A ver... Bueno, esto... No... Ah, por algún motivo lo conseguí... Eso habrá sido cosa de Portox... Que le ha dado un golpetazo y... Y la ha mandado a su casa... Y ya está... Y te quedas igual... ¡Oh! Una marca misteriosa... Hombre, claro... Sí, 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 sí... Yo, sí, yo... Claro que sí... Y la ha mandado a su casa... Ya... Ya... Pero... Hacen un don de estos... A la duque... Y tú... Puedes ganar... A la verdad... Ah, eso está muy bien... Vale... Ahora empieza a ver dónde... Vale... El de Pierre... Al 20 impresionante... En verdad no he hecho nada... No me ha quedado vuelta... Un par de veces... Noticias de este ataque... Noticias de este ataque... Vale... Antes de partir... Hacia la capital... De una Hydra y el Arisen... Que la ha cortado... Compensan sobre la venta... La diferencia... No puedo decir... Que el pasado... Vamos a necesitar... Tu fuerza... Venga... Vámonos... Ah, vale... Perfecto... Vale... He aprendido... Que hacer en nuestra misión... Veis... Todas esas cosillas... Que van diciendo... Es para aprender cosas... Ya lo comenté... En el vídeo introductorio... Pero bueno... Como eso no lo habrá visto nadie... O casi nadie... Oh... Meter la... Oh... Meter la cabeza... Uy, uy, uy... Que más suena eso... Vale... Pero... Para que os hagáis una idea... Vale... Por ejemplo... Si miramos ahora... Conocimientos de enemigos... Aramix... Pues solo tiene la Hidra... Y este hombre... Pues tiene muchos conocimientos de enemigos... Y de muchos de ellos ni los conozco... De hecho no conozco acá de ninguno... A ver... La Hidra... De prioridad está... Y los trajos también... No, claro... No salen los trajos aquí... Porque Aramix todavía no se ha enfrentado a los trajos... O sea... Es triste... Pero es la realidad... Y aquí... Conocimiento de zona... El campamento... Vale... Que son tonterías que... De hecho el mío... Mi peón... Como veis... No tiene conocimiento de todas las zonas... Y una muy poco... Por cierto... Que no os voy a decir qué zona es... Obviamente... Para conocer la zona... Para que un peón conozca una zona... Tenéis que moveros... Por ejemplo... A lo mejor tenéis que saltar aquí... Subir aquí arriba... Cosa que no he hecho... Ya... Pero bueno... He perdido la oportunidad... Pero es así como... Conocen la zona... Investigando diferentes... Vale... O por ejemplo... Cogiendo este cofre... Primera entrada... El diario... Hmm... Interesante... Vale... ¿Aquí hay algo? ¿O había algo? No... No me preguntéis... ¿Cómo ha venido la hidra por aquí? Si no hay nada... O sea... En fin... ¿Ponen dulce? Vale... ¿Eh? Que lo he visto... Que lo he visto... Mira tú que bien... Anda... Mira tú que bien... Por cierto... Las cosas... Las cosas... Las cosas que cojan los peones... Eh... De... Opcionales... Estos... Digo... Normalmente... Esto no os voy a enseñar los objetos que son... Porque son una burrada de objetos... ¿Vale? Un de nivel muy alto... Como podréis suponer... Que digo... Que las cosas que cogen... Hmm... Creo que después... Te las dan... Te las dan cuando los devuelves a su mundo... ¿Vale? O sea... Que no os preocupéis por eso... Pero... Está guay... Ya... Vale... Pues entonces... Tenemos que ir a... No me acuerdo... A ver... Se podía... Había algo por aquí... Creo... Al lado de la cabaña esta... Hay varios remedios... Que se podían coger... Aquí si no me equivoco... ¿No? Ya, ya... A lo mejor me estoy equivocando... Pues sí... Me estoy equivocando... ¡Ja! Y ya está... Vale... El campo de entrenamiento... Lo típico... Vale... Esto para mí... Pues sí... Esto de todos modos... Creo que lo reconstruyen... Y por... O no... No me acuerdo... No sé... Pero bueno... Que deberíamos de haber investigado... Ya... Que deberíamos de haber investigado la zona... Antes de hacer lo que he hecho... Tío... A ver... Vale... Vamos a intentar... Sí... Que el conjunto sí lo mejor... Seguro que también es muy bueno... Pero es que no me gusta... ¡Ah! Estoy implodido... No, tío... Le voy a quitar... Le voy a quitar ahora... A mí eso, tío... Por lo menos... A mí vale... Pero a él no le puede hacer esto... No le puede hacer eso... Lo siento mucho... No... ¡Ah! Parece que lleve un pie a mí ya... A él no le puede hacer eso, tío... Prefiero llevarlo así... Que es más digno que llevar eso... Vale... Venga... Vamos a comprarle... Alguna cosilla... Venga... Ahora sí... Fuéramos a... Nada... Coselete de cuero... No... Túnica de sanador... Por ejemplo... Ya es algo un poquito mejor... Y ya me he quedado sin dinero... Otra vez... Pero bueno... Es lo que digo... Es más digno... No... Aunque parece casi... Más... Bueno... Da igual... Ya irá adquiriendo un aspecto... Un poco más... Feroz... Más adelante... Eh... Bah... Que no sé si vender... Algo o no venderlo, tío... Las armas y las armaduras... De los peones... Que alquiléis... No los podéis... No podéis, eh... Os lo digo ya... No penséis que... Por qué no... Coño, eh... El vestido este, eh... Esto la verdad es que podría venderlo... Porque como son de mujer... Y no los voy a poder usar nunca... Por la verdad... Mmm... Meh... Pero bueno... Da igual... Algo que tenga mucho, tío... Alguna cosa que tenga mucho... Por ejemplo... No... Que es para lo que me dan... Mmm... 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 Nada... No vale la pena... A ver... La comida es una cosa que sí que se podría vender... El salmón... Como cosas así... Además es que se da bastante, de hecho... Para conseguir algo de dinerillo... Porque no los voy a usar... O sea, las voy a acumular aquí... Aullido nocturno... Mira, andan bastante por cada una, eh... Vamos a vender unas pocas... Para conseguir algo de dinero, tío... Ahora mismo... Las piezas de aquí por lo que he dicho... No las vendáis por si acaso... Por lo que he dicho... Y por coleccionismo... Si queréis, vamos... Pero... Objetos... Materiales... O sea... Curativos... Vendéis los que podáis... La verdad... ¡Ah! ¡Qué feo! Para que no lleva nada... Mira esto... Mira esto... En serio... Es que hay algunos... Los primeros son... Ponte una de estas... ¿Puedo algo más? No... No, de esto... Esto ya lo lleva, ¿no? Las coderas estas... Sí... Vale... Cintas de cuero... Me... Para eso no vale la pena... Botas de cuero es la que llevo... Calzas de novatos... Me... Nada... Esto no me interesa... Le compro la gorra, tío... Es que es fea de cojones... Se la compro, tío... Apenas parece que la lleva... Pero bueno... Y sube bastante la defensa, ¿eh? De hecho me debería de comprar una para mí... Pero ya soy bastante fea como por encima llevar una cosa de estas... ¿Sabes? Esto, ¿no? Camisa de lino... Es el... Correcto... ¿Veis a comprar algo más? No, no, no... A ver... A ver... ¿Puedo equiparme yo con un de estos? Es un conjunto lo que llevo... Pero... Producto cotado... Ah, vale... ¡Oh! Vale, pues vamos a... Vamos a... ¿Qué vamos a...? Ya... Vamos a... Vamos a depositar todo lo que ya no nos interesa... Para ahí... Si no, nos vamos a acumular... Vamos a acumular mucho, ¿ves? ¿Qué esto qué es? Ah, esta es la que yo compré para mí... Tío, me voy aquí para... Es que no me gusta... No me gusta esta ropa tan hortera, tío... Y además que no le pega... Como un ladrón... Como quien dice... ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! A ver... Vale... ¿Y esto, no? ¿Son estas dos? Bueno, esto... Vale, ahora sí... Venga... Venga, que refresca... ¡Eh! Rosario talismánico... Espérate, se lo voy a dar a... A este, a ver si le sirve mejor... Vale... Armadura... Ropa... Y este... No, este no se lo doy porque este no lo puede llevar... Espérate... Ya está... Aunque no sea tan épico... Parece que llevo unos calzoncillos por fuera... Pero... ¿Sabe cómo es? A ver, espérate... Son cacas... De hecho, esta seguramente sea la misma que... Sí... Mmm... Vale... ¿Qué haces, loco? Ya, ya... Pero no me partáis las cosas, por favor... Venga... Esto lo vamos a estar haciendo muy a menudo... De hecho, esto, ya que estamos, lo vamos a guardar... 7000 de espacio... Antes tenía límite el almacén... Yo no lo recuerdo, eh... Vale... 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 Y portos de aquí... De este... Vale... Muy bien... Tengo que retirar... Que no lo retiré la última vez... Esto... ¿Vale? Esta es la piedra que nos va a permitir teletransportarnos... Pero ahora mismo... Mmm... De hecho... Sí, la vamos a usar... A ver... Mmm... ¿Dónde está? ¿Cómo pongo? Ah, aquí... A ver... Parece que no funciona... Quizás lo hagan en otro lugar... O en otro momento... Vale... Pues nada... Pues entonces no funciona... Vámonos... Oh... ¿Qué pasa? ¿Tú qué crees que era? ¿Tú qué crees que era? ¿Era yo mío? Vale... ¿Cuina? No... No... Para tu herida... Ah... Ah... Es verdad... ¡Cuina! ¡Coño! La... Nuestra amiga... Estaba pensando en la cuina del Final Fantasy IX... Por algún motivo... Tiene... ¿Tienes alguna idea de dónde puede haberse dirigido? Pues seguramente... Has desbloqueado una nueva zona... Visita por la noche al embarcadero de Casardis... Para comprobarlo por ti mismo... ¿Así? Vale... Vale... Pues nada... Pues vamos al pueblo... Eh... ¿Me marcan... El pueblo? ¿O me lo parece a mí? Esta gente... Creo que les podías atacar... Y creo que no... Pasaba nada, eh... Estas dead... Seguramente ataquen... Pero bueno... Vamos a matar algún... Algún goblin, hombre... Para que... Ya, ya, ya... Venga... ¿Hacer esa cargo? Ah, ya... Ah, sí me gusta... Ah, qué maravilla... Ya... Fuu... Ah, Portox... Fuu... Que te he visto matar cosas... Que darían miedo a cualquiera... Y dices... Fuu... Por un goblin... Anda, Portox... Anda, Portox... ¡Anda, Portox! Bueno... Ahora ya... Venga... Esto más que nada... También porque... No sé cuánta experiencia... Me están dando... Pero también por... Porque ahora a mi hija... Aprendo un poquillo de cosas... Y porque subo un poco de nivel... 54... No... Antes daban más, creo, eh... ¿Qué? ¿Qué te pasa ahí? Uh, uh, uh... Uh, dale caña, dale caña ahí... Mira, esto es el problema... ¿Veis? Me ha metido... Eh... Rayo... Daño de rayo en las armas... Si no aprende sobre los enemigos... Por ejemplo... Que los goblins son... Inmunes al... O sea... Débiles contra el fuego... No va a... Comprovemos sus dependencias... O sea... Si mi... Si mi peón no aprende que los... De estos son... Débiles al fuego... No va a usar... La afinidad al fuego... ¿Sabéis lo que quiero decir, no? Pero bueno... Vamos a ir aquí... Ahora veréis que se han desbloqueado... Nuevas misiones por aquí... ¿Qué pasa, hombre? ¡Pescadilla! Me ha dicho... Salva antes de que... ¿Salva? Ah, sana y salva, perdón... Venga, ya tenemos la misión... ¿Y este? Me escondí en el pozo para... Ya... Haría fin en mantenerse a dejado de ese pozo... Por fortuna... Tiene días demasiado invito... Como para disfrutar mejor... Desde lo más profundo... Me llega un gruñido extraño... Con el sonido del agua... Ahí abajo hay algo, sí... Vale... Investigar el pozo... ¡Uuuh! Se ha quedado ahí en plantas como... ¿The fuck? Ah, sí... Vale... Que me da una linterna, ¿no? Sí... La linterna podemos aprovechar... Y dársela a... A Aramix... Sí... Una... Para cuando... Sea de día... Mira, ¿veis? Ahora... Portos me habla sobre esta misión... Porque él... Él conoce esa misión... Portos, por favor... ¿Lo ves? Ja, ja... El... El puto amo, Portos... A ver... Vamos a mirar... Cuerno de trajo... Mira, fue tan nuevo... Vamos a mirar el mapillo... Un momentillo... Que creo que había más misiones por aquí, ¿eh? Cuando realice una misión... Observa... La, la, la... La, la... Si estás bloqueado en una misión... Prueba a completar otra... Puede que la segunda sea la clave de la primera... Ha dicho algo del embarcadero de Casardis... Pero vamos, que no... ¿Qué es esto, por cierto? Vaya... Ok... ¿Veis? Dice... Ahora me ubico en esta zona... Es que he aprendido un poco sobre Casardis... Que después a la larga no tiene mucha influencia... Sí, para decirte... Aquí hay no sé qué... O aquí puede encontrar no sé cuánto... Pero que tampoco es decir... No... Muero... Me van a matar... No... No, 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 no... Que quería subir al puente... Pero no... No así tan... No así tan así, ¿sabéis? Vale... No había alguno por aquí... Que daba misiones... Pues la única misión que tengo es la de... La de... La de... Quina... Ya, ya... A ver... Ha dicho algo del embarcadero... Pero no... Lo mismo tiene que ver con la expansión de Darkarisen, ¿eh? Porque a mí no me suena ninguna misión en el embarcadero... Pero mira, ya que estamos aquí... Recordáis que teníamos que matar... Una... Hola... Mira todo bien... Embarcadero del pueblo... Pues aquí no parece que haya ninguna... Ya, ya... Ya, ya... Muy listo tú, ¿eh? Por cierto, si esta gente se caen ahí... Eh... Pueden... O sea, pueden morir... De hecho... Podemos intentar tirarlos, ¿eh? Ay, Dios... ¿En serio? Vale... He cogido un zumo de papa o algo... Eh... ¿Qué te caes? Vale... Vale, en fin, da igual... Eh... Pues... Vale, parece que lo único que tenemos que hacer por aquí... Es... La visión de Quina... Y de hecho, ahora mismo... No la vamos a hacer... Porque eso... Implica ir a un lado que nos va a llevar un rato... Lo que sí que podemos hacer para que lo veáis... Es... Eh... Oh, mira... Madeline... Me cae muy bien, Madeline... Me cae muy bien, Madeline... ¿Qué es? Oh, esto es un coñazo... Ya se está en un lado... Amigo mío... El lugar en la tienda de gato y estela... Se han visto afectados, igual que yo... Y se lleva comida y previsiones vitales que borramos durante días... Es un robo sin un orden estricto... Y deseoso de acabar con ella... O sea, a lo mejor que vayas a hablar con ella... Vale, la voy a aceptar... Pero bueno, lo vamos a dejar... Lo que os iba a enseñar era esto... Siéntate... Sienta en esta silla especial para educar a tu peón principal... Podrás dar instrucciones a tus peones... Sobre cómo quieres que se comporte en el campo de batalla... Y en general... También puede... Bla, bla, bla... Como se dirija a ti... Bueno, vamos a sentarnos... Y os voy a enseñar esto y lo vamos a dejar ya, ¿vale? Porque es tarde y tengo... ¿Qué le te pasa a ti? Yo siempre os creo que... ¿Os parece bien? Por ejemplo, como es un mago y va a ser débil físicamente... Pues sí, no te metas enfregado... ¿Vale? Vistaré mi vida y mi energía y evitaré hasta que se desesperen... Incluso en el fragor de la batalla... Se ha cambiado la actitud... A ver... Si caigo y consideráis conveniente ayudarme... ¿Cómo debería... Esto es para simple... Para simple... Dale... Sabéis, ¿no? Que no es... Tampoco confiado... Vale... La forma de hablar... Vamos que no es... Tímido... Vamos a ponerlo tímido, ¿no? Que es como lo que estamos haciendo... Como ordenes... Pero que no influye mucho... ¿Vale? Podemos volvernos a sentar... Cambiarán algunas de las preguntas a veces... No siempre... ¿Veis? 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 Esto es depende... Igual que nos salió cuando nos hicieron el test al principio... Pues... Te dan esto, ¿no? Ante toda la seguridad... Uno que ataque a los... Primero a los más débiles... Pues me interesa que... Se centre en la seguridad... Porque va a ser de apoyo... Va a ser sanador... ¿Vale? ¿No es? ¡No! Vale, bueno... Esto es lo de menos... Tímido mismo... ¿Veis? Y así podéis probar varias veces... No hace falta que lo hagáis constantemente... Pero bueno... Ya, ya, ya... Vale, pues mira... Vamos a dejarlo aquí... ¿Vale? No es muy largo este vídeo... Pero bueno... Como digo ya... Bastante tarde... Así que nada... Espero que os haya gustado el vídeo... Un saludo a todos... Muchas gracias... Y nos vemos en el próximo...